Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nancy Quintero. El día de hoy les voy a hablar de la cochinilla algodonosa. ¿Qué es la cochinilla algodonosa y por qué le salen nuestras plantas? Y nada, pues un día te levantas y te das cuenta que hay algo extraño en tu planta y luego te empiezas a observar y te das cuenta que esas cositas blancas se andan moviendo en el centro de tu suculenta o de tu planta porque no solamente atacan las suculentas, atacan cualquier planta que tenga savia y donde ellas se puedan alimentar y se puedan reproducir. Les encantan las hojitas tiernas y también la parte de abajo de las hojas porque también las protege del calor. Nada tontita, saben dónde colocarse. Y bueno, se les llama cochinillas algodonosas porque tienen esa forma de óvalo en color blanco y aparte tienen una seda donde ellas protegen y envuelven sus huevecillos y están clasificadas en dos partes, hembra y macho. Y bueno, si ya tú detectaste que le salió la cochinilla algodonosa a tu planta tal vez porque es un blanco fácil, tal vez tienes una planta que está pequeña o que está enferma y bueno, nada tontitas, pues ellas buscan esa planta para poderla, para poderse propagar. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues por lo general no tenemos un insecticida, tenemos que buscar qué es lo que tenemos en la mano. Y en mi caso, pues había visto en algunos videos que el alcohol es bueno y que no le hace ningún mal o algún daño a tu suculenta. Entonces, pues lo que yo tenía en la mano era alcohol y que me fabricó un hisopo de papel y empecé a atacarlas una por una y ir limpiando las hojitas con un hisopo pequeñito para ir removiendo manualmente todas las cochinillas que estaban ahí porque esa cochinilla no se va a comer mi planta. Me costó mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo mantenerla para que venga y se la coma. Entonces no la voy a dejar que se coma mis plantas. Entonces, pues me hice el hisopo y empecé a remover poco a poco cada una de ellas y después de un ratito coloqué alcohol en una botella con atomizador y comencé a rociar en las partes donde las tenía identificadas. Dejé reposar al menos dos horas y bueno, el segundo remedio casero que yo me busqué fue agua con un poco de detergente líquido. Hice la misma técnica, lo coloqué de nuevo en una botella con atomizador y lo rocié en toda la planta, todo alrededor donde tenía identificadas a las cochinillas algodonosas. Bueno, pues así quedó mi plantita ya toda limpiecita, ya no tiene bichos, ya no tiene nada y la voy a estar monitoreando para ver que no se vuelva a reproducir la cochinilla algodonosa. Por lo pronto la voy a aislar para que no contamine las otras plantas. Por mi parte es todo, espero que este video haya sido de utilidad para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Bendiciones.